gracias a dios dios hizo el milagro a continuación de si encontramos culero no se fue la luz hello people bienvenido a un nuevo vídeo este es otro blog de otro día la continuación de si encontramos culero no bueno estamos aquí en alamán en la zona 1 aquí atrás está la tienda nada sean bienvenidos a este nuevo vídeo hoy es miércoles llevamos dos días buscando culeros y miren la clase cola que hay aquí caballero estoy desde por la mañana pero bueno mi esposa se llevó el teléfono y no pude grabar estoy aquí por la mañana a las 8 de la mañana al final le encontré después de dos días de buscar culero en la habana encontrar aquí en alamán y bueno todo este gusto de gente que ustedes están viendo aquí y ya se han ido como 50 o 60 personas bueno déjenme decirles déjenme decirles que son las 11 y 19 minutos es decir que llegamos como tres horas aquí y todavía no me han podido comprar culero vamos ahí están llamando 5 gente ahora voy a comprar los culeros, ahí es tremenda historia, vamos a comprar culeros, vamos a comprar aceite, es una locura bien pude comprar los paquetes de culeros y estaba dando también cuatro toallitas húmedas dos por niños y dos paquetes de culeros y ahora para la casa yo quiero conocer amigos de aquilea y a todos vamos a comprar una flor ya está abajo la guerra arriba la paz los niños queremos reír y cantar los niños queremos reír y cantar reír y cantar y no mortificar Bueno familia Se juntaron los poderes El huevo Patanito Y jamás Y la leche La leche con café Calentica Bueno Lista para devorar Mi esposa Métele mal ¿Cómo es? ¿Qué viniste a hacer? ¿Aquí está comiendo mi manita? ¿Ya la vacunaron? ¿Qué estás comiendo? Para riar ¿Pasarriás? Alejandro también Para estar comiendo Para riar Ya te busco Sí No, pero tienes que poner mal ¿Qué? ¡Corre! ¿Corre? ¡Hola! ¡Hola! Cuidado ahí ¡Hola! ¡Claro! Con los bocos más pequeños Bueno, aquí tenemos a mamá, caballero Mamá, dándose los dientes porque se fue la electricidad ¡Salín, se fue la luz! ¡Qué alegría! ¡Papá! ¡Ay! Por lo menos comiste la papa ¡Caballero! 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 Se fue la electricidad Mi esposa tuvo que hablar en un no sé cuál video en el blog Creo que fue el pasado hablar de que no se iba la luz que hace rato no se iba la luz ¡Bueno compañero! ¡Ey! ¡Vino la luz! Borrería Y se ríe, besito en la cara Ja, ja, ja ¿Cómo le sale? En el brazo Rojo loco En el circo Siempre está Hace gracia Borrería Pizadilla Suave, suave con tata Cuando vaya a la carnicería No compre carne Día Día ¡Día que sí! ¡Día que sí! ¡Saludos! ¡Saludos! ¡Día que sí! 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 Y les gusta también la ropita vieja La que es más suavecita La que es más riquita así para dormir bueno pues aquí en cuba si lo hacemos así caballero entonces ese es uno de sus pulveres de dormir porque ahorita Juan nos dijo ay el pulver hay con hueco es que verdaderamente nos gusta la ropita así riquita suavecita para dormir entonces por otro lado también que queríamos explicarle era la cama de Salem Salem tiene cama es esta parte de aquí esta es la parte de arriba de Salem de la cama pero lo que sucede es que este cuarto es muy pequeño yo en otro vídeo para los nuevos suscriptores les hice un pequeño host tour porque este apartamento es pequeño es un apartamento dividido es la casa de mi mamá que mi mamá no nos dejó a mi hermano y a mí yo soy un abogado un varón también sale en el vídeo en el otro vídeo y esta parte mía es un apartamento de un solo cuarto yo hice el baño en el patio me quedé con la cocina de la casa y bueno en la mitad de la sala la mitad de la sala está el negocio que es donde mi esposo y yo trabajamos entonces el cuarto es muy pequeño ya como ustedes han visto no nos cabe la cama de Salem porque estos tubos nos roban unos pequeños centímetros y nos permite que la cama quepa parte de eso Salem cuando crezca Alejandra cuando ella se pare va a ver que levantarle esta parte de la cuna como pueden ver ahí no se puede levantar bien pero como está el colchón nada más con el bastidor se podrá levantar que va a quedar un poquito de espacio pero vamos a poder hacerlo bien pero bueno lo importante es que ya saliendo en su camita sola duerme bien duerme cómoda y nosotros también podemos dormir algo cómodos hay que pasamos de nuevo por las paredes un trapo por todas las paredes porque ya le explicamos en el pasado que este apartamento es muy húmedo porque la cintena está abajo del edificio abajo de nuestro apartamento entonces toda esa humedad sube para el cuarto por lo tanto por eso somos tan alérgicos aquí y hay que mantener mucha higiene en esta casa no sé por qué razón entra tanto polvo a este cuarto y siempre tenemos que estar cambiando la sabana constantemente y limpiando las paredes pasándole trapo a todo pasando el trapo a las paredes y bueno en estos días que las niñas están en crisis pues les ponemos cebollita en un platico déjenme enseñárselo le ponemos cebollita en un platico y su cebollita que le pusimos a ir a Salem y bueno la Alejandra la recogimos porque le voy a cambiar aquí la sabana Alejandra ahora entonces ya pasamos la paña por todas las paredes limpiándolo todo y aquí está el pequeño closet imagínense ustedes un closet para cuatro personas se podrán imaginar entonces mejor ni enseñárselo el reguero pero estoy corriendo lavando limpiar mi esposo consigue un cantón de huevo aquí nos encanta hacernos con huevo platanito que queremos hacer unas compotas Alejandra a ver si quiere comer Alejandra está muy majadera con el tema de los dientes ahí estoy lavando me quedé esa rapita por lavar estoy lavando coche estoy lavando de todo después hay que recoger corriendo a ver si me da tiempo ahí está mi esposo mi esposo dando la papa Alejandra Alejandra y Salem han dado una noche que para que deciles para que deciles Alejandra no sé si son los dientes no sé qué cosa es no quiere comer nada no quiere tomar agua solamente que esté pegada al pecho y arriba de mí y yo tengo una pila de cosas que hacen donde está el agua de Alejandra y en bolsa creo no y entonces hace una noche imagino si usted oiganla ahí llorando porque parece que se siente mal pero no quiere comer nada caballero aquí imagínense usted que le damos a una bebé que se siente mal y aparte de eso como está la cosa que se siente mal en Cuba estaba hablando con mi mamá en que me dijo vamos a inventar una compota claro que no podía encontrar el pomo porque mi esposo lo había lavado y bueno ahí está colándole el agua agua es vida para Alejandra ven aquella casuera limpiecita que ven allá esta es la que la encargada de pira el agua de la niña y entonces se movió a darles el detalle que el cartón de huevo por la calle está a 500 pesos pero a nosotros nos encanta desde que yo salí embarazada de Salem mi esposo me creó a la costumbre de soy una huevito y entonces pues yo soy culpable yo soy culpable ella como bien yo soy culpable vamos a ver si Alejandra quiere tomar agua Dios permita caballero les dejo voy a seguir lavando mi esposa se tostó y se tiró miren para acá viste huevo platanito frito y arroz puede que para ustedes parezca algo insignificante pero aquí en Cuba comer huevo hoy día bueno hoy día comer es un privilegio pero bueno comer huevo hoy día aquí en Cuba es un privilegio un privilegio y dos huevos eso es demasiado dice mi esposo me volví lo que me tiré voy a tirar dos huevos te lo puedes tirar dos huevos dale porque también estamos celebrando estamos festejando por todo lo alto gracias a Dios gracias a Dios y gracias a Dios acabamos de tener una noticia maravillosa les cuento mi mamá me llamó aunque se le perdió el móvil y nos pusimos súper tristes cuando Danesa se me perdió el móvil yo quise darle fuerza a caballero pero un móvil me dice mi esposo que ahora mismo un móvil aquí en Cuba cuesta 30 mil pesos CUP mínimo mínimo que viene siendo cuánto mi mamá 300 dólares que viene siendo 300 dólares 300 USD es decir que súper caro mi mamá no lo puede pagar entonces perdió el móvil y nosotros yo aquí orando que solamente Dios podía hacer el milagro con una persona que la persona que lo encontró se lo volviera y yo dije Señor tú lo puedes hacer solamente tú puedes hacer el milagro Jesús gracias a Dios Dios hizo el milagro parece significante caballero pero les explico mi mamá es sola con mi sobrinito mi sobrinito mi sobrinito es huéfano de madre y de padre es Haspelier para los que no saben Haspelier es un rasgo de autismo va a una escuela de niños normales porque es muy inteligente pero igual tiene un rasgo de autismo entonces ella sola lo cría a él solo y es ella sola mi mamá tiene 57 años ya ustedes la habrán visto en el video de la playa para los que no las conocen los nuevos suscriptores a ella no le gusta salir a los videos pero bueno en el de la playa más o menos que salió ahí está mi sobrinito que tiene 11 años se llama Felipe y la muchacha con la que se encontró el celular mi esposo llamó en ese momento para ver pensó que mi mamá lo había encontrado pero no es una muchacha que es fiscal y le dije a mi mamá que se lo iba a devolver y entonces ella le dice a mi esposo sí sí yo sé que ahora mismo es difícil comprar su móvil todo está muy caro y mi esposo le dijo muchas gracias muchas gracias Dios te lo paga y tú no sabes lo que has hecho verdaderamente ella no sabe lo que ha hecho porque no es solamente el dinero un móvil es que mi mamá es sola es que es como se sintió sin el móvil para poder comunicarse caballero ustedes saben lo importante que es un móvil no hay que explicárselo no hay forma de agradecerle a Dios en este momento lo que hizo porque es que ustedes saben cómo está Cuba y es bien difícil que alguien te devuelve el móvil y no es que sea un gran móvil pero es algo que es mi amor el móvil de mi mamá un alcatel un alcatel un alcatel un alcatel de los que venden de esas un alcatel de los que venden aquí en Cuba no es gran cosa pero es su móvil información de verdad todo es de ella es de ella las cosas de mi sobrino todo 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 tenía que compartir esto con ustedes porque todavía suceden cosas maravillosas todavía quedan personas buenas que entienden aún ella piensa que que es solamente el móvil ella no sabe la importancia que tiene lo que ella ha hecho que la haya devuelto el móvil a mi mamá sabemos que que Dios se lo va a remunerar grandemente quería compartir este momento tan lindo y tan especial con ustedes People y también queremos darle muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos por seguirnos por compartir nuestros videos ya tenemos 200 suscriptores muchísimas gracias caballeros les estamos muy agradecidos por pertenecer a esta familia por apoyarnos gracias vamos caballeros suscríbete mi esposo como siempre dándole la parte alegre a esta familia Salem está en el cuido pero ahorita la vamos a buscar y entonces gracias por ayudarnos por compartir por estar con nosotros por apoyarnos señores muchísimas gracias muchísimas gracias y vamos por más aquí está Alejandra comiendo arroz Alejandra no quiere malanga Alejandra no quiere nada quiere arroz solamente quiere arroz cuidado mi amor que se ensucia el piso eh caballeros parir en este momento en Cuba es súper difícil súper difícil no hay nada y lo poco que hay está en MLC no sé yogucitos de sabores esos vasitos por gusto compota por gusto todo es súper difícil sí imagínense ustedes y para como ella mi amor que está con sus dientes y y que no hay nada con Salem pudimos darle cereal a los seis meses súper bien pero ahora cereal cereal de arroz que se le da a los seis meses cereal ahora dónde está eso no sé porque nosotros no visitamos las tiendas dios mío hay si hay si hay caballero de esto no es fácil de verdad que no a ver si puede almorzar Porque hace rato que está el plato ahí esperando Le queríamos enseñar El plato bien con canizadito lindo Con el arroz bien formadito El plato lindo Pero miren ¡Se fue la luz, caballero! Eso para que digan Para que no digan después Aquí nunca se va la luz Eso es porque están jugando los árboles ¡Vaya! ¡Toma! ¿Quién me habrá mandado a hablar? ¿Quién me habrá mandado a hablar? Yo misma acabé conmigo Pues nada, familia Andamos sin luz Sin electricidad Sin electricidad ¿Cómo que sin electricidad? Y aquí sin electricidad Pero seguimos limpiando La opción es que No hay electricidad Electricidad pero seguimos limpiando Vamos a limpiar la rejilla Y yo aquí Lo que me toca Lo que me toca es alimentar a mi bebé Es la forma en que Además se lo inquiliza Y así Miren Alejandra En la cama Ya me soltó Ahí está mirando a papá Estaba con Forky Y el teléfono de papá Eso que ustedes ven ahí Caballero Es el iPhone 13 Pro Max De mi esposo De quinientos no sabía Así que doy cuatro Le estoy enseñando ahora Que no hay electricidad Sí, cuando venga la luz Les enseño Porque el problema es que Cuando venga Salem El mambo va a ser diferente Y aquí está la cama De Salem tendida A Salem le encanta a Minnie Pero la verdad Le encanta más Daisy Daisy será la bella Tiene una Daisy Entonces bueno Cuando venga la luz Uy Les enseñaré mejor ¿Qué pasó Alejandra? Nada Que dura poco la felicidad De soltar en la cama Esta es mi comadrita Y la traje en un p3 Así mismo caballero Trajo mi esposo en un p3 Y bueno Aquí ven el cuarto Desde Afuera Y llegó la electricidad Sí Mi cama tendidita Un porquín El mapache La cama de Alejandra ¿Te gusta la cama? Qué linda tu camita A ver Sin batería Ustedes que tendrán que es mi vida Y ya pasó por Salem Y ahora es que me voy a dar cuenta A mí me encanta esta sábana caballero A mí me encanta la casa recogida Limpia, organizada Pero mi bebé Alejandra La verdad que no me da mucho tiempo A atender Y a recoger Y tener El cuarto Como me gusta Ventilador limpio Ventilador limpio Buenas tardes Ay qué alegría Qué alegría Qué alegría Qué alegría Qué alegría ¿Te dice? Esta es la hora maí No pimpo, pimpo, pimpo ¿Y entonces no vas a saludar? Sí ¿Qué vas a decir? No pimpo, no pimpo, no pimpo, pimpo No pimpo, 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 ni pimpo, pimpo Dicta perdida familia, muchas gracias por ver el video comenten, compartan, suscríbanse denle a la campanita que está al lado de suscribirse está bueno ya se acabó lo que se da churrín, chirrín, chirrán chao, chao, chao